Han ordenado el cierre del Sea Aquarium de Miami por el mal estado de los animales, mientras en España siguen abriendo acuarios, siendo el país con más cetáceos en cautividad de toda Europa con 98 delfines, 2 belugas y 6 orcas. Estos lugares no son centros de conservación ni de educación. Hacer shows con delfines, orcas y focas en una piscina lejos del mar es maleducar, es hacer creer a la gente que los animales están para servirnos. Secuestrar y encerrar animales salvajes para ganar dinero no es conservación, no son especies en peligro de extinción y los que reproducen en cautividad jamás van a ser liberados. En varios países ya han prohibido estas cárceles, igual que prohibieron los circos con animales salvajes, esto es lo mismo pero con animales marinos. Aunque te prometan que aman a los animales y que estos viven genial, no te dejes engañar, es explotación animal. No pedimos que devuelvan al mar a esos animales que ya no saben vivir sin el ser humano, pedimos que dejen de capturarlos, reproducirlos y que paren de hacer shows con ellos. Son animales, no payasos. Mirad los documentales, que le pasó al rey de los delfines, Blackfish y también Se Inspira Así.